Podría hacer vídeos de la serie en sí y cada 4 o 5 episodios hacer recopilatorio de momentos graciosos. También. Tampoco sería mala. Tampoco sería mala. Me acabo de enterar de una cosa muy divertida. ¿De qué? Porque estoy mirando el tema de lo de mi férula para dormir. Sí. De los precios y todo eso. Sí. Y el uso de este tipo de férula de descarga se recomienda en personas fruixistas, que es lo que me pasa a mí, desde que se detecta este hábito y ya de por día. Qué chachi. Oye, el día en que deje de tener algo crónico en mi salud, voy a aplaudir. O sea, el día en que me digan, toma esta medicación, pero tranquila, que no es de por vida, yo ya voy a pensar que me muerdo. No, no, no es de por vida. Bueno, es, preocúpate más cuando te digan, es de por vida y te den solamente una caja. Sí, también. ¿Sabes? Sería como una forma muy sutil de decir, te estás muriendo ya. Sí, los recopilatorios suelen funcionar. Porque yo he hecho, en el canal de YouTube, había unos cuantos y siempre que sacaba alguno, siempre funcionaba. Siempre. Porque la gente no suele mirar quién ha subido el recopilatorio. Suele ver momentos graciosos y el nombre de un juego o el nombre de algo que esté pasando en el vídeo. No, 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 no. No, 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 no. Y yo le digo que estoy viendo tutoriales de cómo editar, pasa medio minuto y me pasa el drive. Pues muy buen amigo, la verdad. Sí, porque te está ayudando y acompañando. O sea, que... Esto es ámbar. Dime que esto es ámbar. Oh, ámbar. O al menos se ha molestado En decir, coño, pues mira Yo tengo todo esto Se lo voy a pasar Que le va a servir que flipas Oh, ya, 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 ya Venga, va Ya está terminando aplicar el parche Hostia, pues Está chachi si le va bien Ese tema a este león ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cada día entiendo menos al IExpress Sorpréndeme No sé, estaba mirando las ofertas Todo bien en plena alfombrilla de arena De arena que recolecta la arena No sé qué Y de repente me ha salido como una cosa Rosa que se pone en la boca Yo mal pensado Pero no, al parecer es para hacer ejercicios Bocales Ah, sí Ya, ya sé de lo que me hablas Muy raro También te digo, ¿eh? Sí, sí, sí Sé lo que es Sé lo que es O sea, que Imagínate La goma esa de mandíbula Casi más o menos Pero no es una goma Como tal Pero el funcionamiento es el mismo Porque sé de lo que hablas La goma esa de mandíbula La goma esa de mandíbula Todo bien He palmado Había un poco de tierra Y justo al lado de esa tierra Había foguito rojo de este Menos mal que he palmado literalmente En el trozo de tierra No, al lado de un respawn Pero no sé Me molaría Me molaría O sea, quiero dar la oportunidad A las cosas más editadas y más preparadas Porque me... Me gustaría Me gustaría tener un canal de YouTube más convencional ¿Sabes? Haz una más de ti Dale 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 Es eso Me gustaría un canal más convencional Dale Si dale O sea, cuando digo canal de YouTube convencional Me refiero a que no sea el basurero de Twitch Porque ahora mismo es el basurero de Twitch Te salió del alma O sea, me gustaría que el... Que es por lo que te digo En plan, te he dicho el... Si ves que podrías hacer un vídeo bien guay O incluso dos a la semana Podría cambiar todo y decir Pues mira, voy a subir un vídeo semanal solo ¿Sabes? Hola 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 ¿Sabes, Estelian? Entonces subir uno semanal Y que sea rollo... Bien preparadito, bien bonito ¿Sabes? Que quede lindo Joder con esos jabalís Sí, es lo que tiene Y mira que ahora mismo soy dos niveles superiores a ellos Y nos vamos a ir al frente a los dragones Estamos, nice Bueno, eh, eh Pero a mucha honra ¿Eso no afecta a las views? Eh, no Eh, tú... O sea, para que te hagas a la idea Eh, tú... A lo mejor no conoces al chaval este Pero hay un pavo Que se llama Eh... Fácuperalta Que sube... Yo que sé El día que hackearon Eh... PlayStation 5 Es el último vídeo que... Que han subido Eh... ¿Cómo un clip hackeó La Nintendo Switch? Ese tipo de... De cositas ¿Sabes? Y... Creo que deberías de irte No Yo creo que voy bastante bien, de hecho Voy... Voy bien Lo que repercute En las views Es... Eh... Dejar completamente muerto Un canal durante mucho tiempo Y que la gente se suscriba Y esa gente deje de ver ese contenido Eso sí que repercute Que eso es lo que me pasó a mí, por ejemplo Lobo ¿Qué? Llevamos dos años siendo amigos Sí ¿Ya no sabías de montar lobo? Total, eh Hostia, eh Escúchame Me acabo... Es que he hecho cuentas mentales Y mi cabeza ha sido como... ¿Eh? ¿Dos años? Es como si fuese ayer, ¿sabes? Hostia, tú... Ay, que mal me pasó el tiempo Y... Y yo qué sé Siguiendo con lo de Facu Que... Que... Que se me... Si no se me olvida ¡Ah! ¿Ves? Ahora sí que tendría que haberme ido Te puede resucitar otro jugador Mira, llega cualquier persona A venir aquí Y muere automáticamente Hola ¡Exacto! Bueno, pues... El tema está en que... Facu se fue de vacaciones El 1 de diciembre No hizo vídeos Desde el 1 de diciembre Solamente recopilatorios Y mierdas así Y ya está Y... Volvió con miedo Porque yo le sigo en Twitter ¿Sabes? Y... Y uno de sus últimos tweets Es... Me daba mucho miedo Irme de vacaciones Pensando que el canal Se iba a ir a la mierda Y no solo No se ha ido a la mierda Sino que... Eh... Su último vídeo Recibió como... Un... Como mucha más gente De lo habitual Hostia Aló, aló ¿Qué? Aló, aló O sea, eso es una cosa Que la gente Se tiene que quitar de en medio Yo también escuché mucho El... Buah, es que no puedes dejar De hacer contenido Porque la gente Se olvida de ti Y no... Lo que pasa realmente Muchas veces es Deja de hacer contenido La gente se cansa de ti Claro, es más normal Que la gente Se canse de ti Que... Que se olvide Todo el... Pongo este ejemplo Todo el mundo Echa de menos a Mutska Todo... Todo el mundo Que lleve en internet Los mismos años Que yo Echa de menos a Mutska Echa de menos el rollito El rollito ese Y hay un montón de gente Que... Que la ha pillado el formato Pero... Yo que sé Yo sigo a... A Garrus ¿Sabes? Que es un... Chaval que hace más o menos Un contenido Del palo Y literalmente Cada vez que hace Un... Un vídeo Del formato antiguo de Mutska Dice Elegí un mal día Para dejar de copiarme de Mutska ¿Sabes? Y esa es la intro ¿Qué va a hacer? Iba a hacer algo Y me he distraído completamente Dale, güey Hola, Mauri Eh... ¿Qué va a hacer? No sé Pues yo tampoco sé Dale ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eso está nice Buenas, buenas Bueno Pues... Ah Ah, sí Pero bueno Voy a mirar A ver A ver si habíamos conseguido Luciarnas Sí, sí Hemos conseguido He pillado hoy Unas cuantas Vale, gracias A ver Aprovechando que siempre Entro antes Pues... Pillo de lo que El día anterior Me habéis pedido Gracias Acabo de hacer un claro ejemplo Del cabello de Skate Seguramente tendrías que poner Rollo recomendaciones de vídeos Dentro de los propios vídeos O poner la típica pantalla De aquí tienes más vídeos Eso lo pongo O sea Al final de todos los vídeos Está Los últimos 30 segundos Se dedican a Vídeos recomendados Para el usuario Y Cosas así Solo que no tengo pantallas Porque no edito Si no Claro Ay no mami Me quedé calma ¿En qué posición? Si te vas a cualquier vídeo Al final Aparece Siempre Vale Vale Yo tengo el traje entero de sanador Es demasiado gracioso Es un miedo ¿Ve? Ah Ahora voy Quiero verlo Llega un momento En el que no sabía Si se estaba riendo Estaba llorando No lo sé No lo sé A ver Voy para allá Me perdió mi gorrito Voy a llorar Bueno Da igual Da igual Estoy de camino Sano más rápido Sano más rápido Ya está Quédate con eso A ver ¿Dónde estás? En el tejado No me cierres Chale Hola ¿Se quedó calma? No ¿No que no tenías pelito cortito? Pues toma Días duro Ay no lo he podido evitar Te lo juro Me he visto y ha sido como No tío No ¿Por qué? Ya no tengo pelo Literalmente O sea O sea A ver Está guay Y tal No sé Sí Estel Yo te dejo Total libertad Ya sabes que En verdad Trabajar conmigo Es muy cómodo Vamos a dormir Muy cómodo A menos que seas una persona Como yo Es gracioso Porque yo no podría Trabajar conmigo mismo Y soy mi propio jefe ¿Sabes lo que te quiero decir? Es 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 un Momento muy Eso es muy Muy gracioso Porque Yo Yo como jefe ¿Vale? Te doy Total Libertad creativa Total ¿Sabes? Es como ¿Qué quieres hacer? ¿Y cómo quieres hacerlo? Pero Pero yo soy Un Yo cuando trabajo para alguien Soy de los De los que Literalmente Me dio amenaza En plan Dame un manual De qué quieres Y cómo lo quieres Y cuándo lo quieres Y qué tiempos Confirmo Incluso cuando ayuda Porque Si no me pongo muy tenso Porque yo soy De los que se distrae rápido Y Y si no tengo tiempos Digo Bueno Puedo hacerlo luego Y no lo hago Ya he hecho esta tumba Por vosotros Así que ¿Qué tumba? Hay arañas Ah Esa tumba Ya la hice yo también Me encontré bloques óseos Sí Sí, sí, sí 280 280 Ah, lo oí Lo hice con Kumi ayer Pero ¿Quieres ver un jefe secundario? A ver Oye No pienso que esté loco Por vosotros A mi manera Tito, tito